Este mediodía la Televisión Pública presentó su programación con ficciones propias, con el anuncio del Mundial y con la alegría de que la tele pública está de pie. Mirá. Realmente hay actorazos en todos los elencos de los ocho capítulos de 2.20 que son historias que nos vamos a sentir todos identificados, son historias cercanas, bien escritas, bien contadas con la técnica que tenemos en la tele pública y en Argentina. Y trata sobre capítulos que empiezan y terminan con temáticas, son cuatro de parejas y cuatro de hermanos o familia más, padre, madre. Y bueno, de eso un poco trata 2.20. Son historias que empiezan y terminan de 20 minutos, por eso 2.20, dos actores en 20 minutos. Y la afectativa es tremenda, es ganas de que la gente lo vea, que nos acompañe, que lo disfrute porque le pusimos todo, los guiones son bárbaros, las actuaciones, la técnica, y bueno, y es la ficción nacional, hay que apoyarla porque está bien hecha y porque tenemos que apoyar lo nuestro. Destacar la programación que hoy por hoy vamos a mostrar del canal para lo que resta del año y probablemente algo del año próximo, es todo un honor, porque en verdad la televisión pública llega a todos los lugares del país, lo sabemos, es federal, es plural, y esto nos da la garantía de que lo que hagamos va a ser visto por mucha gente. Yo estoy muy feliz, me encanta volver a la televisión pública, me da mucha alegría. Habíamos hecho una experiencia que llamó 70, que fue el aniversario con Carla, el aniversario de los 70 años de la televisión pública el año pasado, y eso generó este programa. Me vuelvo a encontrar con todos mis compañeros, porque esta es la televisión pública, la cantidad de trabajadores que hay acá, me vuelvo a encontrar con todos mis compañeros de compatriotas, hace 15 años, no sé, o más, que lo hicimos, de los cuentos de Fontana Rosa, que también lo hicimos en este canal, así que estoy feliz de la vida. Estamos ahora con la posibilidad de hacer esto, de presentar nuevos programas, pero más allá de nuevos programas, hay un concepto, hay una idea de nueva programación que tiene que ver con el modo en el que tratamos las noticias, con los compañeros que generan todo el tiempo, este canal genera más de 30 horas semanales de noticias, más de 30 horas, no hay ningún canal en la Argentina que tenga, de canales de aire, por supuesto, que tenga esa cantidad de envíos periodísticos. Más allá de eso es la idea, la misión que tenemos de convertir a la televisión pública en un canal federal, en un canal que hable de todos y todas. Reivindicando todo lo que venimos haciendo desde que llegamos, con la puesta en marcha de nuestros noticieros, la recuperación de los noticieros los fines de semana, la llegada de desiguales, nuestras películas, nuestros documentales, nuestros cocineros y cocineras, recorriendo el país con todos estamos conectados, con los jóvenes que tienen su voz en altavoz, con los premios que hemos recibido, muy orgullosos en los últimos días, con FIFA Gay, la primera coproducción, con el Canal 14 de México, Espíritu Pionero, contando a los hombres y mujeres que hicieron esta televisión, con el trabajo de Rep, Maradona, Nacido para Molestar, y ahora con estos estrenos, La Ficción, otra vez Rep, Dito Vitale con un nuevo formato, estamos muy contentos realmente, el nuevo Cocineros, Noche de Mente, hay que recordar que el 60% de los compañeros y compañeras estaban en sus casas, y el noticiero fue muy importante, porque ustedes salían a la calle todos los días y el riesgo era para nosotros, los que estábamos trabajando todos los días y para nuestras familias, así que después de ese tránsito, llegar a este día, nos pone muy felices.